muy buenos días muy buenas noches depende la hora que veas esto bienvenidos a mi canal personal jose blog recuerda suscríbete activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estoy subiendo acá bueno familia hoy un vídeo hablando otra vez de ways wise como tú quieras decirle básicamente para mostrarle un dinerito que me llegó de una plataforma que vamos a hablar ahora más adelante para que vean que me llegó con cero comisión esta plataforma está en eeuu y si tú tienes una cuenta de banco de eeuu obviamente no te cobra ningún fit o sea cero comisiones porque obviamente la cuenta está dentro del mismo país esta plataforma decidí babies es una plataforma para para subir música o incluso audios no tiene que ser directamente música a las plataformas digitales como spotify apple music cuál más un montón más son como 500 mil cosas que hay de música pero bueno el punto es que con esta plataforma yo genero ingresos esta es una cuenta pequeña o sea yo tengo varias cuentas para manejar diferentes artistas y también yo tengo canciones por ahí que andan volando que son de mi autoría y pista y un montón de cosas entonces para los que muchos están ahí con una dudita que por qué que pique el otro a veces me critican en youtube que porque yo no hago esto no lo hago lo otro yo básicamente no vivo total de youtube o sea no no mi ingreso mayor no viene de youtube sino viene de la música ya lo saben aunque yo tengo tiempo que no brego con eso cantando y eso pero si tengo varias canciones y tengo temas y composiciones que andan por ahí que están bien posicionado en plataformas digitales y eso me genera una cosita bien ahí me entienden entonces bueno ya pasando a esto si te interesa si te interesa aprender a cómo generar ingresos con la música como yo lo hago desde la casa o cualquier parte del mundo que tú te encuentres pues simplemente vas a ir al enlace que te dejo a esta lista de reproducción que se trata de artista de este cero esto es en mi canal de música gear music la familia ahí es donde estás aquí es una clase que subí antes de ayer el lunes normalmente los domingos que subo los vídeos acá pero aquí esta es la clase mira este de mi canal de música gear music la familia incluso miren que tiene este simbolito de música dice canal oficial de artista todo esto yo lo enseño en este curso como ustedes también lo pueden lograr incluso le voy a poner un poquito de esta clase que esta clase es donde yo específicamente les enseño cómo subir la música a las plataformas digitales en este curso yo estoy creando un artista desde cero tal cual como se llama el curso así mismo yo estoy creando un artista desde cero creando el nombre de un artista y canciones y todo eso paso a paso ustedes van a ver todo ese proceso en este curso en este caso eso que ustedes están viendo ahí es básicamente cómo subir la música a las plataformas digitales lo voy a dejar ahí unos segunditos para que ustedes vean el día pero les recomiendo que vayan al enlace ahí y se suscriban al canal lamentable pero aquí estoy yo para enseñarles cómo se hace esto imagínate que ya tú tienes la canción verdad que ya tú tienes la canción que la grabaste ahí ahí tienes tu mp3 o tu wave debes suscríbete suscríbete que sea wave pero en este caso si baby no permite mp3 de alta fidelidad vamos a añadir un título en este caso como es básicamente un sencillo sea ese vídeo es lo que vamos a ver es un poco extenso son más de 25 minutos ahí pero explico al detalle cómo subir la música a las plataformas digitales para monetizarla así que si estás interesado en esto no tienes que ser ni siquiera cantante no tienes que ser músico o sea a lo largo de este curso yo le voy a dar tics le voy a dar algunas recomendaciones en las cuales ustedes pueden utilizar la música para monetizar la de una forma que ustedes no tengan que ser quien creen la música ni que salgan cantando nada por el estilo le voy a dar unos truquitos por ahí que le va a funcionar muy bien incluso hay canales de youtube por ahí que lo implementan esto bastante bien y también algo que hablando ahora de youtube y hablando de música algo que muchas personas a veces me como que me quieren montar presión porque yo no hago los vídeos así o que no explico también o que a veces hablo de cosas que no tienen nada que ver con mi canal que que mi canal se va a perder que se va a caer que estoy pidiendo suscriptores realmente yo no vivo de youtube o sea yo no 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 gano dinero de que como decir no de esto es que yo vivo por eso ustedes no me ven con esa presión de que suscríbete dale like comparte no no nada de eso la mayor parte de mis ingresos así residuales pasivos vienen de esto vienen de la música obviamente esto es un pago pequeñito de una cuenta pequeña que tengo que hace poco cree pero hay otras cuentas o sea tengo canciones tengo audios bien posicionados en las plataformas digitales que eso ya me genera un recurrente que no está nada mal así que de youtube si ganó algo pero no es mi principal o por lo que yo me despido si no realmente vienen por el lado de la música así que atentos 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 y si ustedes le interesa esto de la música de generar ingresos con la música a este canal de james y la familia y a este curso artista desde cero porque ahí le voy a dar muchos truquitos que luego ustedes van a ver en youtube van a ver en otros lugares van a decir pero mira esto lo que estaba haciendo jose mira esto fue lo que jose dijo que se podía hacer ustedes van a dar cuenta y que con esto ustedes pueden ganar no le voy a decir que se van a hacer ricos de la noche a la mañana pero si una canción o un audio un audio se te va a viral por las plataformas digitales te podría sorprender del chequecito que te puede llegar un lunes por la mañana acá en wise entonces en básicamente ya probando esta parte de wise con city babies que como les digo city babies paga cero con comisión si es a eeuu a una cuenta bancaria de eeuu en este caso utilice la parte de wise y me funcionó perfectamente aquí ustedes están viendo 31 de agosto me llegaron estos 10 con 65 y 0 dólares de comisión o sea 0 centavos 0 todo muy bien por esta parte de wise por esta razón es que yo recomiendo y estoy promocionando tanto wise porque yo conozco bastante personas que están trabajando en esto de lo digital y muchas veces se nos complica sobre todo aquí en dominicana recibir pagos de algunas plataformas que por x o y razón solamente pagan a cuentas de banco y tienen que ser cuenta de banco en eeuu y muchas veces ni siquiera nosotros podemos trabajar esas plataformas porque no tenemos la opción de una cuenta de banco en eeuu pero con wise esto ya vemos que si es posible ya ustedes han visto cómo llega el dinero acá república dominicana no cobran tanto por la transferencia y también nos da una mayor amplitud porque no solamente podemos tener dólares podemos tener euros podemos tener un montón de monedas o sea aquí si le damos añadir balance podemos básicamente buscar otra moneda que nosotros querramos aquí está el dólar canadiense dólar de singapur libra británica o sea y siendo monedas aquí tenemos un montón o tipos de dinero pesos argentinos pesos de uruguay rublos rusos tenía tiempo que no veía ese tipo de el sol peruano o sea un montón de divisas que nosotros podemos tener para ya sea para enviar o para recibir pagos o sea si tú estás ofreciendo un servicio y te tienen que pagar de un país que quizás no su moneda local no es el dólar pues igualmente si está aquí en wise puede enviarte ese dinero y tú lo recibes acá en una cuenta de banco que sea específica para ese tipo de moneda o de dinero así que nada súper súper recomendado ways wise como tú le quieras decir para este tipo de transferencias bueno ya sin más antes de que pasen más motores me voy lo dejo hasta acá enlace de la plataforma de wise si te quieres registrar solamente con 20 dólares puedes crear una cuenta de banco en eeuu o en europa en otros países más que tú quieras simplemente con 20 dólares y también le dejo el enlace de el curso artista desde cero si quieres generar ingresos con la música yo soy jose y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones